La posibilidad de un desmantelamiento pacífico del narcotráfico implica dos condiciones al menos. Una, quitarle poder real al narcotráfico, que es su control sobre la población. El Estado puede hacerlo, un campesinado que le toca a los consumidores, la economía popular que reciben gota a gota. Y quitarle eso con instrumentos públicos, que aísle la población de las máquinas. Y en segundo, como segunda condición, un proceso jurídico de sometimiento colectivo a la justicia que implica beneficios jurídicos a cambio de no repetición de la actividad narcotráfica. Eso podría usted llamarlo una JEP para el narcotráfico, no se quiere decir. Deberíamos iniciar una discusión pública al respecto. Porque si estos tres objetivos, en medio de un gran acuerdo de paz de la sociedad colombiana, de un gran tratado de paz, que es la democratización de Colombia, lo producimos, el gobierno de Petro puede ser el gobierno en que Colombia transitó de una era permanente de violencia hacia una era permanente de paz. Gracias.